El gusto, el gusto de las doce Dejaron Lías, mande ese menudo Felicitar en el día de hoy Espérate, espera, Dejaron, espérate Que es el mismo volumen aquí, exacto Sí, sí, quiero felicitar A la dama que me robó mi corazón Por el resto de mi vida Hey, Laura, cumpleaños Es mi primera hija Camila Jaronit Camila Jaronit, días, días Miren qué belleza Atención a los tigres Que no esté escribiendo Tengo mi escopeta cuarta Real, real, real No es que no va a tener novio ni nada Trátenmela bien, que cualquier cosa Yo la limpio delante de ellos Normal, pero mucha felicidad de mi corazón Cumple catorce añitos El año que viene Ya tú sabes los cuartos que tengo que invertir Así que desde ahora Papi está trabajando para eso Y gracias al gusto Producciones Tus quince años van a ir Eso, claro que sí Cuenta por eso Ahí están Gracias Jaron Le puede ser emotivo mensaje Sobre todo para los amigos de ella Sí, claro Los amigos de ella Tienen un emotivo mensaje Que tenemos una escopeta Qué buen país Qué buen país La gente que ha entrado Una familia Y después del tiempo Se descubre que tú no eres Lo que tú dijiste Sí ¿Cómo así? ¿Qué te haces? No, yo soy empresario Automotriz Sí Autos Usted lo que es abollador Pero Claro ¿Qué usted hace? Yo trabajo en la industria del cine No, yo Usted sabe que usted lo que vendiera palomita Sí Sí ¿En qué usted trabaja? Yo trabajo en la industria del transporte Sí, claro Yo Mira, ahora yo lo pienso Yo creo que yo nunca le presenté un novio a mi papá No Era tan Bueno A mi papá Era jodón Era jodón Tú no tuviste tanto tampoco Yo tenía 23 años cuando yo No, yo tenía tanto novio Decía, pero bien el millero Digo, aprole el calfá Tú sabes que hay padres también que son Son como que no te incitan esa confianza de tu presentarle novio a novio Tú tienes que buscarte, por ejemplo, por lo general Y las mujeres pueden colaborar con esto Usted busca un aliado Ya sea una hermana mayor o la madre Que lo vayas regando Que diga, ella está como que con un noviecito Ella está conociendo a alguien Lo tiran a la comida Yo la veo con... Ella se está desmaquillando para ir para la universidad Yo creo que está enamoradita Ella tiene un noviecito Sí, sí, tía Para que el viejo ya vaya Se va a hacer para poloniar el asunto Luego de ese comentario que hace la doña El viejo dice Bueno, yo no quiero tigre en esta casa Con su mulepollo Yo no quiero tigre en esta casa No, o que ella diga En un corito así Que diga En un corito familiar Dice, dice Dice que Ya, porque ya uno puede tener su noviecito Y su cosa Y que el papá Lo deja caer Lo deja caer Ella saben que no pueden tener novio Hasta que no termine la universidad Ay, 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 ay Mi madre Buenas 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 Queremos escuchar experiencias Dime, experiencias Experiencias Lo más duro que me ha pasado Me fui a presentar Hablé 10.000 habladurías Él también El papá Con una seriedad El diablo Pan Somos novio ya Me lo encuentro a él En una rumba Ya tú sabes Panas terminamos Ah, eso es También Buenas experiencias Buenas 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 Juan Carlos ¿Cómo tú estás? Dime hermano Eh Tú sabes que yo En los campos Antes Era medio complicado Yo fui Cuando estaba en el campo Pedí amores Y A una muchacha Y lo primero que Cuando entro Encuentro el papá La muchacha Le mando un machete Con una pipa en la boca Dime que se siente ahí Que yo hablo ahora Yo me paré Y me fui de una vez Y Claro Que Hay que esperar Que se termine De fumar el cachimbo Y tú ves que ese machete Va sacando ese filo Que parece una hoja De papel Y se quedan callados Se quedan callados Entonces se sacan la pipa De la boca Y te dicen Entonces ¿Qué tú pretendes con mi hija? Ay Ese que tú pretendes con mi hija Cuando tú estás consciente Tú sabes que es difícil Tú sabes que es difícil Cuando tú eres amigo del papá Por ejemplo Que ya tú Ya tú estás Que dentro de la familia Que tú eres el amigo Para después tú Hablar Y que como novio Sí Es difícil Que le rompe la confianza Porque el tipo Atenta pana Porque tú eres agradable Tú estabas conmigo en el colegio Y el amiguito del colegio El amiguito del colegio El amiguito del colegio El amiguito del colegio Y ya tiene tres muchachos con ella Pero entonces El pana El papá Hace Hace una empatía contigo Y te ve como un amigo En mi caso Por ejemplo Yo tenía Yo tengo Conociendo la familia De Carmen 17 años ¿Por qué tú eres amigo del hermano? Exacto De eso Y los papás Y todo Y chéver Y chéver Y carlito Y ahora Como yo le digo a esta gente Que nosotros estamos Diciendo amores Entonces tú tienes 17 años Chequeándome la muchacha No Se puede pensar Todo este tiempo No, 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 no Ahora Fue ahora que arrancó el azul Entonces Ah, porque eso viaja Oh Yo una vez fui a conocer Un suegro En una actividad familiar Él sabía que yo era el amigo No el novio Y el suegro ya metió en palo Veo una prima De una tía de ella Una gente Y me dice Oye, me quembras Qué cuerpazo tiene esa muchacha Y digo No, no, no Ese mismo día Yo le voy a decir Montro Oye, Montro Al suegro Claro La niña y tú y yo Estamos saliendo Entonces no lo voy a hacer La segunda Primero está pecando Porque anda con su esposa Entonces me hace un comentario Y buena que estaba la prima Pero voy a ponerme de nuevo Porque el dominicano Por la boca Que lo mata Para que yo así No, así no El día lo tuve yo Porque yo Estaba pecando Yo Están recomendando aquí El manual del bacano Que está en YouTube En YouTube Y que es una joya Tú sabes que yo Tuve que hablar con dos suegros Porque mi primera esposa Su padre no vivía con ella Ella vivía con un padrastro Entonces el padrastro era heavy Yo fui Un tercio Un tercio bien Se ablandaba Pero el otro Era Trujillita Del PLD De cuando Juan Bo Mira para eso Con una voz Y me dijo Compatriota Camarada Y yo fui a San Carlos Que fueron comunistas Y de todo Es comunista Esa era medio comunista Usaba boina Y que del Paco Yo fui a San Carlos Y me votaron Dijo no Aquí no queremos gente Esto está lleno de gente Aquí en esta casa No queremos más nadie Entonces me fui para el suegro El suegro heavy Que era el padrastro Y ahí ya Dice que yo voy a hacer con fulano Y entonces ¿Y entonces qué hacemos? Sí Pero fue una situación difícil Un tips Para que los tigres Hablanden lo viejo ¿Qué hay que hacer? Pregúntale que bebe O sea No Ese no bebía El segundo ¿Y qué tú haces? Y dice no yo no bebo El segundo no bebía Ahí es donde voy El segundo no bebía Yo tengo un amigo Que llegó con su litro A conocer Tú supiste Que era una comunidad De cristianos Ahí Me dio la chava Abierto Dolphin En el caso tuyo ¿Cómo era Don Milton Con ese aspecto? No Él era bien Él era bien Él Yo me tuve que casar Para que aceptaran a mí No Pero era bien Era bien ¿Tú quieres tener novio? Tienes que casarte ¿A ese nivel? Dure tres meses de casada Contando el tiempo del divorcio Ustedes son cuatro hembras Sí Tres varones La llevaba difícilmente Sí Cuatro Y tú es bonita la cuatro Bonita la cuatro Y lo tiramos Vamos para todo el coro La pelada Para todo el cómico Vamos para todo el cómico Yo te aviso Yo le decimos Vamos para la piscina Y vemos a esa mujer En traje de baño Ahí no entraba nadie ¿A quién? Buenas Experiencias Difícil Oye Si los dos beben Y juegan baraja Y bingo en esa casa Es un cacho suave Claro Es de una vez Imagínese Ese color Era para la vez Dice que Hermano Cualquiera que está enamorada de mí Yo 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 Ustedes De los papás Pero hay Hay suenas que son difíciles Claro Hay mujeres que son difíciles En ese aspecto Mi mamá El único que ha querido es a Leandro Tú sabes mamá No me vayas a pegar cuando yo llegue Pero Si no te vas a tu boche Mi mamá El único que ha querido es a Leandro Y a los demás no A los demás no Eran tigres Ese hombre no te conviene Eso suena como si fuera la contentosa Ese hombre no te conviene Ah Tú me dijiste Por ejemplo En el caso de las madres Yo entiendo que es más fácil Porque Por ejemplo Yo no iría donde la suegra Decirle Mire yo tengo hombre con su hija Yo te lo dejo a ti Ahora donde el suegro Donde el varón Hay que hablar De las chicas De las mujeres Esa pregunta difícil Cuando te dice ¿Cuáles son sus intenciones con mi hija? Esa es la pregunta El cuñado mío Cuando fue a mi casa La primera vez Que se sentó Mi mamá salió de la cocina Dice a saludarlo Y lo primero que le dio Fue Le puse la mano A los que le dio Entonces ¿Cuántos hijos Fue que me dio Que usted tiene? Ay mi madre ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Es difícil Dolphi Peláez Tiene una información muy importante Que decirnos a todos ¿No? Claro que sí Agradecerle a todos nuestros amigos De TV Quisqueya Por retransmitir El gusto de las 12 Aquí Allá en Estados Unidos En todos Estados Unidos Ustedes pueden continuar con nosotros Si nos están viendo desde allá Porque estamos en La Roca 91.7 FM También estamos en Vega TV Estamos en Dominica Networks Y en nuestro canal de YouTube El gusto de las 12 Suscríbete Dale like Usted sabe que puede activar Las notificaciones también Bueno señores Ahí está Nosotros Usted nos puede mover de ahí Ya regresamos El gusto de las 12 Con el contenido acostumbrado Que estamos Déjenme hablar una cosa con Yonguito El gusto El gusto de las 12